bienvenido a un nuevo video de 7online.com el día de hoy mi gente una historia más mis travesías aquí en europa en francia si quieren saber un poquito más de mí tienen la historia de mi primer trabajo como lo conseguí la historia de cómo me estafaron con mi primer carro también la tienen aquí en el canal y hoy vamos a hablar de la historia de cómo como yo llegué aquí a france que algo que mucha gente me lo pregunta le voy a ser historia lo más la haga posible para que tengan el contexto y finalmente finalmente tengo una idea de todo todo cómo pasó todo bueno la historia como es normal contarla como yo llegué a que llegué aquí a través de mi esposa y llegué a través de mi esposa y yo conocí a mi esposa por internet en el año 2017 2017 2007 si no me equivoco mi esposo tenía 17 años ella no tenía mayoría de edad entonces cuando yo la conocí ella no podía viajar y la conocí por una plataforma que se llamaba hi-fi pero ya más o menos si ustedes de los viejos de internet no te vas a ver lo que es hi-fi estaba hi-fi después estaba myspace y bueno como yo trabajaba gracias a mi amigo el y ese pegaba mucho con internet en un centro de internet que él tenía y de llamadas y cosas así yo tenía acceso se podría decir limitado a internet tanto en mi casa como ahí donde donde el IESET y bueno yo no chateaba de que buscando mujeres pero en ese entonces había como una fiebre como de chatear con gente de afuera y la esposa mía que si no mal recuerdo ella me contactó coincidimos un grupo de internet no me acuerdo cómo fue ella me contactó porque ella quería practicar español y así fue que yo conocí a mi esposa empezamos chateada muy bien ella vino al vino al país y luego volvió a francia quiso como hacer la diligencia de que yo fuera para viniera para acá yo sinceramente yo no estaba muy en eso yo tenía hasta cierto punto mi vida bien hecha ya bien resuelta y yo no no le ve interés o sea yo tenía como un desánimo porque por mala asesoría no me dieron la visa americana dos veces y finalmente no pude viajar entonces como que se vio a quitar como ese deseo de viajar se vio a quitar como ese ese ánimo y no tenía ánimo de viajar entonces el día de la cita yo llamé cogí una cita yo tenía mi una invitación que el esposa me había enviado y el día de la cita yo fui pero las cosas no pasaron como tiene que pasar a fin de cuentas yo un beso y bueno mi esposa decidió venir que en ese entonces no era mi esposa entonces ella había venido ya había vuelto a francia ya teníamos una relación y ella se quiso que yo fuera y no quise ir no le di interés a eso bueno realmente no le di mucho interés a eso y todo eso pasó entre 2018 2008 y 2009 la esposa mía ya estaba embarazada dio a luz aquí en francia y en 2000 la hija mía nació en 2010 en 2011 la hija mía tenía un año ella decidió volver para la república dominicana ya en república dominicana duramos viviendo allá hasta 2016 de manera ininterrumpida se podría decir hasta 2016 y en 2016 la hija mía ya con 6 años después a mí ahí vivenía y vivenía o sea no había ningún problema ya vivenía ya en 2016 ya tenía la hija mía tenía 6 años y me estaba viendo bien en el trabajo y todo eso y nosotros teníamos el tema de venir aquí o de intentarlo aquí en francia por varias por varias circunstancias allá mi esposa se encontraba la salud muy cara ya ella había hecho todos los cursos posibles cursos a distancia su preparación académica a distancia y estudiaba en la universidad francesa desde república dominicana por eso tiene un límite eso tiene un top cuando la esposa mía llegó al tope ella dijo ya no podemos ya yo no puedo seguir aquí porque me estoy estancando académicamente hablando y yo quiero tener una maestría y no lo puedo hacer aquí así que tengan tenemos que hacer lo posible para ir y así se hizo entonces ella lo que hizo fue preparamos un viaje en ese viaje yo vine de vacaciones estamos toda la vacación y todo cuando me di cuenta que sí que el país me gustaba lo que yo pude ver durante la vacación yo decidí venir por mi cuenta a vivir aquí ya mi esposa había hecho el papeleo ya teníamos una cita teníamos la invitación que obviamente tiene que ser una invitación a través del del papá de ella que estaba aquí la invitación a nosotros allá nosotros fuimos a la cita la invitación llenamos todos los documentos llenamos todos los requisitos vinimos yo duró un mes aquí volví a la república dominicana vendí lo que me quedaba por vender y volví de nuevo para acá para francia y decidí quedarme aquí entonces y hacer vida aquí pase por un proceso de integración yo conté eso ya en un vídeo de cómo cómo se maneja el proceso de integración aquí en francia y nada luego de eso un tiempo sin trabajar o encontré un trabajo ya de esa historia aquí en mi en mi canal deje la historia ahí en mi canal ya ustedes saben pueden pueden verla y escucharla y nada mi gente así fue la historia de cómo yo llegué aquí a través de mi esposa y porque hoy ya lo hice a través de la invitación que hizo su papá y unos documentos que llenamos allá en la república dominicana y esto es una breve historia le voy a contar la historia pronto de cómo adquirí mi segundo vehículo porque hice la historia del primer vehículo le voy a decir la historia del segundo vehículo como la adquirí y como yo obtuve mi segundo trabajo también le tengo esa historia así que si le gustó el vídeo mi gente like comparte si usted cree que le puede servir a alguien más y no olvides suscribirse para más vídeos de este tipo hasta la próxima no olvides suscribirse para más vídeos de este tipo hasta el próximo vídeo